Esto se trata de un fenómeno maravilloso. Ese plato que aparece ahí, que parece un plato que dice ARSAT, tiene un significado enorme. Es lo que desde hace tantos años se está trabajando. Esto significa que una vez puesta esta antena en los techos del Cine Gomón, se va a poder transmitir directo desde cualquier parte del mundo, vía satélite, contenidos hacia la sala. A partir de ahora, todas las salas del país van a recibir sus antenas no solo las públicas, los créditos que se están dando a través del Banco Vice para las privadas, también está incluido dentro del crédito, de los montos del crédito, la instalación, la compra e instalación de las antenas de ARSAT. Esto tiene que ver con el nuevo satélite que va a tener la Argentina, que será lanzado en abril del año próximo. También ubicando a la Argentina en un país moderno, con nuevas tecnologías, un país que se industrializa y que va a la cabeza del mundo. Porque este satélite, ARSAT-1, va a iluminar todo lo que es Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia. Pero después sale ARSAT-2 y ARSAT-3, que con esto se va a cubrir todo el territorio americano, hasta Estados Unidos. Nosotros tenemos un convenio con ARSAT para la distribución de nuestras películas, para la distribución de nuestras películas en el territorio nacional y a futuro, en no muchos años, a todo América, a las salas de todo América. Estas nuevas tecnologías usadas para beneficio del conjunto apuntan a una democratización. Calculamos que en un mes, mes y medio, empezamos a entregar los equipos a las 50 salas que serán digitalizadas por el Estado Nacional en todo el país. Ya hay 150 créditos pedidos en el Vice, que ya empiezan a recibir los créditos, o sea que son también sin precedentes en el mundo, salas digitalizadas, privadas, con financiación del Estado Nacional. Bueno, estamos con una red programadora de salas, digitalización de salas, que son 10 salas en Brasil, 10 en Argentina, 5 en Uruguay y 5 en Paraguay. Y estamos ya empezando un segundo programa, Mercosur Audiovisual, al cual se incorporan ya Venezuela. Y estamos con un programa de digitalización de salas paralelo, esto hecho desde el Inca, desde Argentina, con Bolivia y Ecuador. Así que estamos con todo, esta red programadora de salas es muy importante porque otros países no tienen salas independientes como las que tiene Argentina.